¿Verónica Alcocer quiere la presidencia? Tiene ese deseo, pero no podemos improvisar. Ángel B. Casino. En entrevista con la revista Semana, el reconocido analista político analizó las posibilidades que tiene la primera dama para ocupar el cargo que hoy ocupa su marido. Ángel B. Casino es quizás el estratega político más curtido y cotizado del país. El ingenio de este argentino ha estado detrás de campañas políticas y publicitarias memorables. Fue él quien se encargó de que Robo Hernández, un desconocido en casi todo el país, pusiera contra las cuerdas a Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales. En entrevista con la revista Semana, B. Casino analizó el gobierno del presidente Petro, el panorama de las próximas elecciones regionales de octubre, y mencionó, para sorpresa de muchos, la intención que, según él, tiene la primera dama. Verónica Alcocer, de emprender su propio camino político con destino a la presidencia de la república. Creo que ella quiere aspirar, tiene ese deseo, dijo el publicista argentino cuando le preguntaron si veía aspirando Alcocer a la presidencia. Pero advirtió que para cumplir ese deseo, la esposa del presidente Petro debe prepararse mejor. No podemos improvisar, dijo. La política del país necesita cierto profesionalismo, gente profesional de la política. En Francia existe una escuela de administración pública y todo funcionario que aspire tiene que pasar por allí y capacitarse. No solo es por tener cierta relación con la gente. Colombia debe curarse un poco de esa rigidez con la cual se asume que cualquiera de nosotros puede ser presidente, agregó. Pero pese a esa parte de preparación, Becasino, que casi lleva a Rodolfo Hernández al Palacio de Nariño, en un vuelo directo desde la alcaldía de Bucaramanga, Alcocer, tiene fuerza, carácter y un potencial grande. El argentino además expuso las razones por las cuales crezca Alcocer, quiere ser presidenta. Bajo su óptica, es el carácter de la primera dama, lo que delata sus intenciones. Becasino incluso comparó a Rodolfo Hernández al Palacio de Nariño, con la vicepresidenta de Francia Márquez. Hay señales en el país de que cualquier persona con cierta voluntad y vehemencia puede llegar a ocupar puestos fuertes. Por ejemplo, la vehemencia de Francia Márquez, como trepó a la vicepresidencia, motiva a muchos a pensar, ¿por qué yo no? dijo.